¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz día para todos! Esperando que estén bien. Una vez más estamos aquí y vamos a hacer una receta fabulosa para todos ustedes con mucho cariño de parte de Karen Lu. Es una de las recetas favoritas. Mías, mía, especialmente mía para ustedes, ¿verdad? Porque me encanta consentirlas, me encanta que disfruten todo lo rico, ¿verdad? Y no me gusta solo comérmelo yo. No, me encanta compartirlo con todos ustedes. Y hoy estamos aquí. Vamos a preparar, adivinen qué. Vamos a preparar unas ricas empanaditas súper, súper crujientes para todas ustedes. Vamos a hacer de dos tipos. Sí, de dos tipos. Y adivinen qué sabores traen. La primera va a tener sabor de piña. Tenemos un almíbar de piña ya hecho aquí con azúcar natural. Miren esto, ¿verdad? Aquí les dejo para que miren que en todo lo rico y en todo lo bueno también podemos agregar ingredientes saludables, por supuesto. Y entonces hemos hecho este almíbar con azúcar natural, ¿verdad? Un endulzante natural que no contiene muchas calorías y por lo tanto queda con sabor auténtico, como que fuera azúcar, azúcar normal de la caña, ¿verdad? El otro sabor de las empanadas va a ser, miren esto, queso, queso seco, ¿verdad? Canela y azúcar natural. Azúcar también de esta misma, natural. Así que y canelita. Aquí está la canelita. Y ya tenemos, por supuesto, la masa de nuestras empanaditas lista. Ya está preparada. Toda la receta completa les va a quedar al final de este video, ¿verdad? Pero sí me encantaría conversar un poco con ustedes, ¿verdad? Acerca de estas empanaditas súper, súper ricas. Son mis favoritas y me encanta compartirlas con ustedes. Me encanta tomarme un cafecito con este tipo de empanadas que cuando uno les da el primer bocado se derriten de lo crujiente en su boca. Y tengo los ingredientes aquí y es harina para todo uso, harina, ¿verdad? Tengo crema, puede ser crema salvadoreña, crema blanca, crema mexicana, cualquier tipo de crema que sea, crema agria. Tengo polvo para hornear, ¿verdad? Tengo mantequilla, una barrita de mantequilla, sal y adivinen qué. Es súper sencillo. Solamente la yema de un huevo. No vamos a ocupar muchos huevos en esta receta, solamente es una yemita. Fácil y sencillo. Al final, ahorita solo les estoy mostrando los ingredientes y al final de este video, como lo dije anteriormente, va a quedar la súper receta de Karen Lu, algo especial de mi parte, ¿verdad? Algo que me encanta a mí. Compartirlo hoy en esta tarde con todos ustedes, esta tarde maravillosa de viernes. Aquí vamos. Miren qué bonito. Vamos a agarrar, simple y sencillo, súper fácil. Tenemos una bolita, ¿verdad? Una bolita de masa, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Miren qué fácil y qué bonito, amores. Para que miren que Karen Lu también hace sus empanaditas, su pan casero, ¿verdad? Uno puede inventarse y puede crear recetas, recetas súper saludables, ¿verdad? Esta la vamos a hacer de almíbar de piña, almíbar de piña. Miren qué rico. Una piñita súper rica, súper condimentada, con mucha canela. Me encanta la canela, ¿saben eso? Me encanta la canela. Ese es otro secreto de mi parte para todos ustedes, ¿verdad? Soy una persona que me gusta mucho, ¿verdad? Usar canela. Así que miren esto, súper fácil, súper sencillo y van a ver estas empanaditas cuando ya tenemos, por supuesto, ¿verdad? Nuestro horno está listo, ya lo pre-hit, ya lo pusimos a calentar, ¿verdad? A 350 grados para meter estas ricas empanaditas muy pronto, ¿verdad? Y miren qué linda cómo me quedó. Súper bonita, súper fácil y miren qué bonita. ¿Ya vieron? Y con un tenedor se le hace, se le hace la orilla, ¿verdad? Se le va haciendo la orillita, tiki, 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 con un simple y sencillo tenedor. Así que espero disfruten esta delicia de estas empanaditas súper crujientes, súper fácil y déjenme sus comentarios. Espero ahí por ahí unos cuantos comentarios de que hicieron esta receta, practicaron, ¿verdad? Junto aquí con esta receta especial de parte de Karen Lu Vlogs, ¿verdad? Para todos ustedes. Igual como siempre, mi cariño y corazones con mucho glitter para todos. Espero la disfruten y espero compartan este video porque lo bueno se tiene que compartir. Mi cariño y nos vemos pronto. Ahí les queda la recetita y espero lo disfruten. Bye, hasta la vista. Bye, hasta la vista. Bye. Bye. ¡Gracias!